El juez esperando el mejor momento. Partida salieron las participantes del clásico Eduardo Larra Zaval. La largada es bastante pareja. Viene Breiv Jolet a tomar la punta. Claramente domina Breiv Jolet. Estren Garius la acompaña por dentro. Va al segundo a un cuerpo. En el tercero la Sensacional. En el cuarto lugar viene avanzando Estren Donatella. Y se quedó la nena cerca. En el último lugar, Breiv Jolet. Está marcando la diferencia en 2-2-2. Los primeros 400 metros. Breiv Jolet adelante. En el segundo lugar está corriendo por dentro el ejemplar la Sensacional. En el tercero la nena que surge por fuera. Cuarta es Tren Donatella. Y se quedó en el último lugar Estren Garius. Cuando giran la última curva en el clásico Eduardo Larra Zaval. Entran en la recta final. Breiv Jolet se defiende con Cipriano. Ataca la Sensacional con Robert por dentro. La Sensacional contra la puntera Breiv Jolet. La Sensacional protagonizando un bonito final en el clásico Eduardo Larra Zaval del 2023. La Sensacional es un bólido Venezuela. En el clásico Eduardo Larra Zaval ganó la Sensacional. En el segundo lugar Breiv Jolet. En el tercer lugar la nena. Cuarta es Tren Donatella. Última es Tren Carius. Bueno señores, acaba de ganar en una bonita demostración la Sensacional con Robert Capriles. Y la presentación de Germán Rojas. Gracias.